...una tragedia. Gracias, Alán. Ojalá ya pueda recuperarse. Bueno, vamos a hablar de la historia que venimos contando desde el lunes. En realidad es de los últimos tres años. El crimen de Fernando Baezosa, que tiene capítulos, que escribe capítulos porque está llevándose a cabo el juicio. El cuarto día de juicio y siempre con testimonios que aportan datos fundamentales para conocer qué pasó aquella noche y cuáles son las responsabilidades de los imputados. La audiencia de este jueves es clave. Ya eran importantes los testimonios de los amigos. Pero ahora mismo vamos con Sebastián Domenech para desgranar los testimonios que pasaron hasta ahora y todavía falta el resto de la tarde. Testigos directos, claves del hecho que describen minuciosamente cómo se dio todo. Seba, buenas tardes. Sí, así es, vale, Fede. Buenas tardes. Un cuarto intermedio ahora en estos momentos que es clave para que sigan los testigos declarando. Hoy es un día muy importante, otra vez, muy cargado de información para el tribunal y de emotividad también porque, por ejemplo, declaró un testigo de nombre Tomás, Tomás Bidone, el boliche era un mar de gente, estábamos incómodos, vimos una pelea. Están sacando un chico, dice, en un momento, entre dos o tres, con la maniobra de llave, ¿no? De los patovicas, lo van dominando, lo van sacando. Él dice que sale, estaba hablando con un amigo porque ya se quería ir del boliche, porque era tarde, pero porque había visto el incidente, no tenía ganas de estar. Y veo movimientos en un auto, estacionado el auto. Me doy vuelta y veo golpes, golpes por todos lados. Veo un foco de golpes acá y otros allá. Señalaba como dos sectores donde estaban golpeando. Claro, a Fernando y al resto de los amigos en otro sector. El chico, Fernando, estaba arrodillado cubriéndose. Atrás había otro en la misma situación. Alguien intenta defender y le meten una piña. Lo aturden y se tiene que ir. Ese que quería ayudar a Fernando, le pegaban entre cuatro. Y ahí le preguntaron a este testigo, a Tomás, ¿identificás? A quien golpeaba a Fernando cuando estaba de rodillas y lo nombró a Thompson. Se detuvo porque ahí se quebró él. Cuando lo nombró a Thompson, se quebró y comenzó casi a llorar. Y siguió el relato. A Thompson, cuando lo veo de frente, le está pegando al chico, a Fernando, que después muere, que estaba de rodillas. Casi al final, esto es tremendo, casi al final le pega dos patadas en la cabeza, como puntinazos. Después lo agarran de la cabeza y le vuelve a dar dos patadas cuando él ya estaba en el suelo. Dos personas salen a los gritos para que cesen los golpes y los que estaban pegando se van caminando. Frenan en un techo en la vereda y se quedan ahí un tiempo hasta que se fueron. A mí me llamaba la atención, dice, porque se habían quedado. Me quedé por las dudas. La actitud, fíjate esto, ¿no? Es fundamental todo lo que hace a partir de ahora Tomás. Me quedé por las dudas por si algún policía me preguntaba qué había visto, quería cooperar. Veía a los chicos golpeados, les ofrecía agua. Les pregunté qué había pasado. No sabemos. Nos vinieron a buscar. O sea, entendieron que era una emboscada. No sabían si los querían robar, los fueron a golpear. Y él se volvió. Estaba de vacaciones, shockeado, lloró, no paraba, no podía dormir. Se volvió. ¿A dónde? A Buenos Aires. Estaba de vacaciones, volvió a Buenos Aires. Prende la tele, el lunes que sigue, horas después, y lo ve a los papás de Fernando llorando. Ya estaba la noticia, ya todo el mundo sabía lo que había pasado. Fernando Valles Sosa era la víctima. Graciela y Silvino eran los papás. En ese momento los conocíamos. Prendí la tele, escuché al padre de la víctima. Yo me estaba yendo a entrenar y en ese momento me puse a llorar y volví a casa. Quería llamar a la fiscalía. Mi mamá me decía que no, claro, ella tenía miedo, estaba que lo haga en otro momento, no quería quedar involucrado, que no le pase nada a él. Cuando mi mamá se fue a dormir a la madrugada, ahí sí llamé. Y en ese momento, bueno, para contar todo, hoy es un testigo clave de esta causa. Y en un momento le preguntan si él pudo identificar a un líder. Y ante la definición de qué era un líder, él dijo, mira, Thompson iba al frente, era el que pegaba, es el que parecía al número uno. El que va al frente siempre es el que más se la banca. Y así lo definió como el líder de los Rutgers, el grupo de pibes que atacó cobardemente entonces a Fernando. Y otro testigo fundamental fue, en este caso, la mujer, Tatiana Caro. Sí, Fede. Hay un momento en el que vos decís que él mismo, porque no sé si pasó con muchos otros, ayer lo decías con el jefe de seguridad que también había pasado. Pero decís que este testigo en algún momento se quebró en el relato, en el momento en el que, o en varios momentos, ¿no? Sí. Y hay un momento, y hay una imagen de ese momento, nosotros lo vemos, en un abrazo. ¿Quién se levanta para abrazar al testigo? Ah, sí, sí, vos estás hablando, claro, Tomás. Tomás, también Tomás. ¿Qué Tomás? Uno de los pibes, una de las víctimas. Ayer habló, Tomás, fue el que, antes de ayer, el que se quedó mirando fijo a los imputados. El amigo de Fernando, el que había visto cómo lo habían matado a su amigo, y que yo les dije que en un momento que no sabían cómo poner un video en la declaración, él aprovechó y los miró 20 segundos, mirada fija. Se quedó apretando los dientes, y en ese momento, Pertossi, el que le había pegado a él, esto es tremendo, porque Pertossi le hizo frente, él le hizo mano a mano en el momento del ataque, y Pertossi le pegó. Y él se cayó y no pudo defender a su amigo. Esta vez, apretó los dientes, lo miró a Pertossi, y en ese momento, Pertossi tuvo que correr la mirada. Esta vez, era él el que lograba vencer esto. Una mirada que representaba a los padres de la víctima, también, y Pertossi tenía que correr la vista. Hoy, terminó de declarar, y ambos se abrazaron. Tomás abrazó a Tomás, y otra vez un momento muy emotivo. Bueno, tal pasó con Tatiana. A ver, ¿qué dijo esta chica? Tatiana Caro, una persona que se termina abrazando con Graciela, también después de la declaración. Testigo, estaba en un restaurante, ahí el vecino estaba en la zona del hecho, no era del boliche, pero estaba en la escena del crimen, porque Fernando estaba parado, y le pegan de atrás, dice. Fue el grandote, robusto. Lucas Pertossi, cae al piso, Fernando. Fernando no se vuelve a parar, porque nunca pararon de pegarle. También le pegaba a un chico rubio, de camisa floreada. Era Blasinalli, dice. Escuché cómo Pertossi le decía a una chica que estaba grabando, con el celu, quédate tranquila, que a este negro de mierda me lo voy a llevar de trofeo. Y fue y lo atacó. Dos personas evitaban que se acercaran a Fernando. El problema era con Fernando. No fue una pelea, fue un ataque. No le dieron posibilidades. La gente nunca se imaginó el final. Era como pegarle una bolsa de papas. La gente se dio cuenta de que esto no era una pelea, y se larga a llorar. Ahí es que comienza a llorar, para la audiencia, y después sigue diciendo patadas en la cabeza, patadas en la cabeza, y el cuerpo todo con saña, patadas en la cabeza, en el pecho. Fue mucha saña. Hoy en día, dijo, no puedo pasar por el lugar. Claro, es de ahí, de Hessel. Pero cuando es el aniversario voy y le compro una flor. Y después de esto lloró, obviamente, y se abrazó con la siena. Tenemos el testimonio de Tatiana, después de haber declarado. Vamos a escucharlo y después la seguimos. Estamos haciendo todo lo posible para que se haga justicia como corresponde. No es fácil. Las preguntas, obviamente, que son preguntas que por ahí uno dice, en serio, me están preguntando esto, pero corresponden. Y yo, bueno, vine con la camiseta bien puesta para que se haga justicia como corresponde. Recordanos dónde estabas aquella noche. Yo soy la testigo clave del caso. ¿En qué sentido? ¿Vos estabas en el boliche? Sí, estaba... ¿Qué pasó adentro, afuera? Sí, estaba enfrente, en lo que es al lado del boliche. ¿Qué viste? En sí, absolutamente todo. Contanos algún detalle de eso. ¿Cómo lo atacaban? ¿Pueste a reconocer alguno? Sí. ¿Por qué reconociste? Sí, pude, pero esos detalles no los puedo dar. ¿Con qué sensación te vas después del día de hoy? Me voy angustiada porque veo una postura que tal vez no puedo llegar a decirles. Con una cabeza gacha andaría yo y no lo veo así. Me voy contenta porque a Silvina y a Graciela les puedo dar un beso y me agradecieron por todo lo que hice y realmente lo hice para que no vuelva a pasar. Yo soy de Gessel y me arruinaron todo absolutamente. Yo prisa a calle no puedo andar más. La gente ahora va con otra expectativa por tan solo ocho chabones que no pudieron controlar su ira o su saña con un negro de mierda, como ellos llaman. Eso, Tatiana, eso, vos escuchaste una frase... Sí, quédate tranquilo que yo me lo voy a llevar de trofeo. A este negro de mierda yo me lo llevo de trofeo. ¿Vos interveniste? ¿Quién dijo eso? Sí, chicos, no puedo dar apellidos, pero sí. Sí, pude y está todo... ya después todo lo que se pueda. ¿Cómo fue tu vida después de aquella noche? Yo hoy en día trabajo en un boliche en Mar del Plata y siempre estoy a la espera de no volver a eso. Yo en Gessel trabajé en Pueblo Límite, también trabajé para ellos siendo menor en su momento, hacía cambios por consumiciones y demás. Realmente que Gessel nunca volvió a ser Gessel, siempre se está con miedo. Y hoy en día me da mucha, como les puedo decir, mucho rechazo tener que tener un santuario en homenaje a un chico que mataron cuando se podría aprovechar de otra forma. Pero yo sé que se va a hacer justicia. Eso, lo que estamos escuchando y los detalles, Tatiana los volcó en el juicio hace un ratito nada más. Esto es en vivo lo que estamos viendo. Ahora, Fernando Burlando habla. Viste, se la arreglan. Van adelante y no paran y eso es lo importante. Doctor, ¿qué le significa a usted? ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Lo leen como estrategia? ¿O es más simple de lo que parece? Quizás no podríamos olvidar. No, yo creo que no es una lectura muy profunda. Creo que tiene que ver, no sé, no le da más temor el COVID. No le da más miedo. Con respecto a que la culparan por haber hecho mal o no las maniobras de RCP. ¿Se puede hablar con los padres? ¿Se puede hablar tranquila? Porque justamente lo van a ser tan asustada. Virginia es una chica que está certificada por la Cruz Roja, que es el organismo en este sentido más autorizado en Teiría en América como para aleccionar a alguien cómo debe hacer maniobras de resucitación. Esperábamos, mirá, realmente fue una sorpresa que más que una testigo sea una docente, que haya dado más que una declaración testimonial en una audiencia de debate, fue una conferencia y obviamente todas aquellas elucubraciones que hacía la defensa respecto de la posibilidad de una mala consecuencia por hacer mal una maniobra de masaje cardíaco, las despejó por completo. A veces no podemos intervenir hasta no alegar, nos retan. Fue una jornada de nuevo emotiva. Hoy temprano usted dijo, hay un testigo que tiene una CPU en la cabeza. Imagino que es Tomás. Lo vieron, ¿no? Sí, declaró todo y con muchos detalles y se animó a enfrentar a la justicia. Pero viste que lo tiene, ¿no? Lo tiene. Lo tiene ni más ni menos el CPU y tiene... Y es tal vez el que da más detalles que sus amigos, ¿no? De Fernando. Sí, sí, mucho más. Y es más, este... Vaya a ver cómo ellos disquirieron todo este tema de Fernando, ¿no? Los amigos. La palabra de Fernando.